Unos huevos, güey, tan bonito que se escuchó. ¡A la madre! Se escuchó bien, carros, ¿no? Bien, ya se va a llegar. Fin del calentamiento. Es hora de entrar en la chica. ¿Qué pasa, Luchy? ¿Ya trabajas en la cancha, güey? ¿Estás chambiando? ¿Para dónde? Elige un punto de defensa para el equipo soldado. ¡Oh! ¡Vean la flota segura! Ten capacidad, güey. Le van mintiendo de poco en poco más grosor, güey. Y deja como no tienes idea. Por eso te lo dice el Facer. ¿Alguien no necesita esto? Parque equipamiento. ¡Oh! Luego luego ir a la H. Parque equipamiento. Parque equipamiento. Con mi colega. Gracias a Dios. Ya soy streaming. Hashtag mi propio patrón. Hashtag emprendedor. ¡Ande, cabrón! ¡Aterricemos aquí! ¡A los cubos emprendedores! Así le haces, ¿no? A los güeyes que empiezan con su negocio. Hashtag emprendedor. Hashtag vendiendo fuller, tú puedes. Hashtag Mary Kay forever. ¡Súper güeyes! ¡Better güeyes! Es que aquí por donde vivo, según, no cualquiera vende, no vende, este, el K. Sí, va uno, ¿eh? Va uno, ¿eh? Tengo las cuatro torres. Jafra. Ah, mire. Soldado enemigo acerda. Jafra. Natura. Desplegó por aquí, aguas. Aquí va, aquí va, aquí va. Ah, cayeron adelante. Contacto. Voy por el helicóptero. Herbalife. Ay, tío, qué rata. No mames. No, seas payaso. Sí me quitó buen ancho de banda. El... 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 Vichy va. Quiero ver cómo se ve la caída. Juro que no. ¿Qué está? Volverás al combate. Pierde. Lucha por el mitado. Viene el helicóptero bueno. ¿Verdad, soldado? A ver, a verga. A verga el mito de generación. ¿Qué pasó, hijo? Puta madre. ¡Órale, puto! ¿Sí lo mataron? ¿Qué mataron a los dos? Cayeron dos. Tienes ganas de tu madre. Tienes ganas de tu madre. La pelota bien duro. El movimiento. ¡Vamos! Eso mataron a uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Moviéndome ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Uy, me aventé a lo menso Pues caga que, ¿no? Estoy siendo cagada con el rocket, güey El rocket, haciendo cagada con el rocket Sí, man ¿Dónde está? Sí ¿Qué armas, güey? ¿Dónde está? Dos rockets Ametrallador alí, miren lo que dije No, a mí me aventé Bajaron a mí, me dieron Lo dejé bien 100 disparos por allá Por aquí No agarraron ni un contacto No me sacaron, no, no Ya se me fue a cabrón ¿No tiene dos urbanos de rocket, güey? ¿Dónde está? Estamos perdiendo terreno ¿Usted dice? ¿De rocket? Una nada más Ah, échamela, güey Estoy atrevencito Todavía hay luz aquí, vatos La zona me hace lo que el viento a Juárez, mi hermano Veré, la morena ¿No la ves? ¿Alguno necesita esto? Al Córdoba ya la pusieron a la barca ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué van a mostrar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hashtag! No soy mandilón Soy responsable ¡Papáá! ¡Papá! 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 No, yo en mi casa se ha ayudado, por amor, no, por obligación. Verde, ya basta, ya él, vete. Se le hizo de agua por transformar. Porque donde se me llama ya nada. Se le hizo de agua. Verde, ya no tengo nada que tomar, puta, man. Riata, ¿no quieres? Yo te doy. Pa' que tomes bien. Ay, no, qué cochinos son. Sacá de... Uy, el otro pinche joto. Yo se la ofrecía de compas, eh. Aquí ya está luteado. Aquí había gente, yo escuché disparos. Oye, Fancy, ¿y tu mujer no te dice nada, ve? ¿Por qué joteas tanto? No se maten en mi vida. No, porque no lo hago. No sé lo que es eso. No. Sí, esa página es Facer Gaming, con Y, güey. Gay. Gaming. Barra. Mensaje de Joker. Barra, barra. También mundo de gay. Está sentida, güey, porque ahí era... No, no, está sentida mi compa el Joker. Mi compa gay. No, el Joker. Soy un mentiado, banda, eh. Pues vámonos, güey, porque en la zona... Ay, mi hijo me iba a ventar para allá. Están capturando. Ahí va uno adelante. Movimiento. Voy, voy, voy. Se va a meter a aquella casa. Muy bien, se metió. Gusto ahí. Pero digo, me están capturando ahí. Me están capturando apenas. Están arriba. Atención. Tienen que salir, tienen que salir. Va. ¿Para ir por ellos? ¿Puedo buscar aquí la cerrita, güey? Sí, sí, sí. Tienen que salir. ¿Dónde hubieran pasado? Y hay uno aquí adelante, eh. Ya salieron. Voy. No te pases de verga, no. Ven camino. ¡Hala! El de enfrente ya me dejó. Ah, ah, el de atrás. El de todos lados. Sí, mira, mis inboxes. ¿Vieron así, Rocket? Ay, la mierda. ¿Qué? Tiene que andar en su aliada, el camino. Uy, ya me la... ¡No! Se murió. Yo ya tenía agulante. Fije, al menos me llevo uno. No lo veía Y me cegó bien perro No lo veía No te pases de verga No, no Ahora sí se ve bien perro Ahora sí le streamen, güey ¿Lo ve? A ver, sí es cierto Bien clarito, eh No, no, se quedó parado Sí, tengo cero pesos Una lupa Marqué equipamiento ¿Vas a hacer streaming a la una del mañana, güey? Cuando salga la computación No, mañana tengo trabajo Sí, sí ¿Qué es lo que quieres decir, güey? Pues no que ya eres Pues no más que me active las estrellitas en Facebook Necesita tener 14 días para que me las active Ya cumplo todo Mil seguidores 100.000 horas de visualización Ah, choro, ¿cuál 100.000 horas? No, pero ya cumplo el inclusive Aprende de la derrota El fracaso es un buen maestro Sí, voy, voy, voy ¿Arrumamos uno o nos quedamos aquí? Al menos no sean malos, invítenme Voy, 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 voy Ya nada más compartan su audio Ya lo invité Denle a compartir su audio en el chat del grupo Que se escuchen Nos sacó, güey ¿Cómo que lo sacó? A ver, invítenme No, no, yo digo Nos sacó del grupo hace rato, güey Aquí estamos en el juego Vamos ¿Y qué tal en Guadalajara? ¿Qué tal el COVID ya está en números verdes? ¿Tú, Roque? No sé, güey ¿Ya hay gente en la calle o todavía no? Siempre ha habido gente en la calle, güey Aquí guajardo A gente siempre le valió verga Chingos de barriga le vale aquí Todos los meses, desde que empezó hubo gente en la calle, güey Aquí también dicen que el coronavirus se la suda Ahí me suda el culo, güey Como debe de ser Como debe de ser, ¿no? Sí Vámonos Voy a entrar en calor como corresponde Pronto nos desplegaremos Va, ¿para dónde quiere ir? ¿Dónde vamos a ir? Si se ve más claro el stream en buena calidad Muy bien, se acabaron las tonterías, ahora vamos en serio Se acabaron las tonterías, ahora vamos en serio Si descendemos allá, tomaremos la ventaja Tienes permiso para atacar a todos los objetivos, caja de suministros identificada, marcando su ubicación Aplausos ¡Ah, se me da un poquito! ¡Chinga tu madre! ¿Y agarraste la caja, Roque? ¡Ah, no, no, no! ¡Está abajo de mí! ¡No seas mamón! ¡Ya voy yo! ¡Esa va COVID! ¡Ah, ya voy! ¡Yo voy por esa! ¿Quién se va por la última? Aquí tengo el otro contrato. ¿Quién va por la última? ¡Ya voy, Roque! Todas las cajas de suministros encontradas. ¿Eso agarra el otro contrato? Caja de suministros identificada. Marcando su ubicación. Ok. 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 Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Ok. 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 ¡Ah! ¿Ya vamos por eso? Si vamos, vamos, si, si Pero es que no hay tienda y traemos chingua de dinero La tienda estaba atrás Si Vamos a tener pirata Vamos No sé cómo se va a lootear Ah, vamos, está arriba No, estoy aquí Puta, traigo la misma Puta, madre Estamos un carro, ¿verdad? Cuatro Todas las cajas de suministros localizadas Pues podríamos regresar allá en los ojos Comprar las fusillas ¿Qué les deja esta madre? No, 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 no Si, ahí vienen, son los del carro, wey Aguanten, aguanten Vente, vente, coronavirus Se están moviendo Vámonos, vámonos, se desampararon, wey Vámonos, ya se bajaron Vamos rápido a la tienda y comprobamos Wavey, wey, para poderlos ver Ay, tío, pensé que me iba mal Viene a comer, ahí vienen No, ahí vienen, ahí vienen Si, déjalos, déjalos Ay, se me acercan, se me acercan, me van a matar Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Ahí estoy, dice mi ataque, irá pura precisión ¡Pum, baby! ¿Pasaste? ¿Era uno? Sí, grábenlo, no sean malos, grábenlo Es que yo no puedo, estoy transmitiendo Creo que sí, a ver Y no puedo ¿Tú hay que pedir el armamento, no? Sí, tú ves, toma, les doy mil lana Ah, pues yo tengo los diez mil, wey Bueno, me dejo así ¿Y tú nos repartes para comprar cosas, wey? ¿Dónde se puso? Para comprar u, a ver ¿No traigo eso? ¿Eh? No traigo eso ¿Qué valor es de venir tal lutear así, eh? Eso es valor Pues... Pues... Un helicóptero Ya compro uno, a ver Otro, el equipo, para otro Yo traigo un WB, pero yo también traigo un WB Cómprate si quieres el Kid Rock ¿Ah, ya? Ya, ya traigo un WB La pregunta es, ¿pa' dónde? ¿Pa' acá? Verga, wey Yo traía una cajita de balas Aquí la traigo, aquí la traigo Ah, wey, voy a echarla, wey Porque aquí lo traigo ¿Alguno necesita eso? Ay, no lo pude marcar ¿A quién lo pudiste matar? ¿A quién, márcalo? Marcalo, marcalo La mochila Acá está Voy Acá está la caja ¿Alguno necesita esto? Porque lo tengo Disparos acá Bien, aquí la traigo A ver ¿De? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguno? 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 viene abajo, va a acercarse la gente por aquí adelante comandante, envíen reconocimiento y ahí están, están enfrente y por aquí van a tirar ese, va 200 cajas ahí va ahí se bajó voy para abajo del frente atención, UAV seco regresamos a la base para reavaliar es la otra caja, agarramos el fantasma pues yo si lo agarraré yo no, voy por ahí aquí sigue habiendo luz escucho un chingo de cajas voy por mi kilo porque me siento desnudo me dejé un M4 paso, paso puta madre güey, como te subiste se van a mezclar todo no, me vine por atrás voy hasta aquí préstame para comprar otro UAV güey, gasté ahorita uno este, yo tengo un, pero a ver no, vámonos güey, vámonos, tenemos que correr vámonos agarra, agarra el racimo que dejé allá abajo ¿dónde, dónde abajo? en el camión el movimiento vete, fíjense vete, fíjense está buscando el racimo güey acá, 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 acá vente coronavirus, ya no llegaron al final ahí se quedó se mataron al de la izquierda o se fue? a la zona segura a la zona segura a la zona segura a la zona segura ahí ya tenemos gente ¿dónde? voy hasta aquí hasta allá arriba a la zona segura a la zona segura enemigo me ha desnudado el helicóptero vamos no, no lo pude matar uy, le doy es que se va a pasar en la prisión no, lo aventó no, lo aventó ah, si va a ser en prisión yo creo ¿y no lo va a ver? más adelante no, sí güey, suéltalo güey, escucho, hay que el pinche va a su casa muy cerquita ah, hola no mami aquí arriba aquí, aquí donde estoy no me, no me dan pero... ya lo busqué voy, 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 voy reíbelo, reíbelo lootealo, lootealo y voy a ayudarte güey por si te matamos UAV aliado arriba iniciando barrido del radar y hay gente en la tienda vamos voy con los bandas detendré la hemorragia sí, vehículo marcador sí, vehículo marcador a ver, ¿cómo hacemos para ti? por aquí por aquí ¿tienes el mira rocket? no no es muy bien no es muy bien no 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 hay que agarrar aquí güey, esta en solo esta buena hay que agarrar aquí güey, esta en solo esta buena está ahí güey, la tienda estaban aquí güey, en esta casa está la tienda vehículo marcado me dispararon me están tirando por ahí ahora tengo el UAV suéltalo, suéltalo, bro, suéltalo se arrecha de punta, no puede usarse ahora no se vivieron uno güey se vivieron uno güey lo mataste güey? sí no puedo usar el... ¿el móvil? no aguado a ver muchos en el cielo ¿rumpieron vídeo ustedes? no ahí van contacto en el camino alguien cayendo uno en el cielo ese sí, ese lo vi me escapó muerto, ahí hay uno muerto veo movimiento bueno nosotras ganamos tres chico acaban de revivir no lo puedo usar? se movieron se, se abrieron salieron, salieron salieron 1 batido 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 creo que no sabían que estábamos aquí me pareció ver que los emitieron a mi nos pregamos a la zona vámonos vámonos no wey donde quieren ir wey ubicación marcada adelante en camino bandee voy 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 jefa es que toca déjenme voy si hay que meternos ahí en una casita que te dé eso vamos a ver voy a tirarlo a mi no va a quedar tantito aquí wey esperenme aquí wey aguantenme no 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 y no pero los mataron wey Sí, güey. Sí. Se la rifó. Te quedó uno. Es el 1-C4. Ah, por eso. Pero nos queda uno, güey. Dale, dale, si le ganas. A ver si uno nos saca sin pelear. Me falta un minuto. El co-co-co-Córdoba. No, ya valí madres, güey. Me trabé en la zona. No pude agarrar una máscara, güey. ¡Ah, mames! Sí, ya vi. Estaba una máscara tirada y no la pude agarrar, güey. Sí, güey, vamos a tener que caer aquí arriba, en las cuatro torres coronavirus. Si no, no te oímos, te trabas. ¿Vamos a esta prisión, entonces? Sí, güey, en las cuatro torres, güey. Ahí están todos los contratos, güey. Ya, prepárate para pelear. Entonces a mí me va a sacar gratis. Te digo, te digo, pero... Por el centro está en su spawn. Por tu izquierda, por tu izquierda, por tu izquierda. Por tu izquierda está aquí, por tu izquierda. Atrás, atrás, en su spawn. Su spawn sigue en la izquierda. Su spawn, atrás de los baños, en el centro. A tu compañero le dieron una paliza de aquellas. Lo enviaremos a casa. Sí, yo también ya sabía. Eres el último de tu equipo. Termina el trabajo. Si gana aquí, volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Víralo, con la altura y lo político. Le diste todo a una paliza. En espera para el redespliegue. Esperando que nadie haya caído ahí. El último despliegue se está preparando ahora. Hazlo y rápido. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Hey, le caí enfrente. No lo vi hasta aquí ya. Puede uno de los últimos 25. No puede quitar el paracaídas. Aprende de la derrota. Se trata de un buen paero. ¿Ya me escucho diferente? ¿Cómo? Hola. Oh, error de grupo. Nos sacó del grupo. Oh, error de grupo. Hola, 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 ¿me oye? Vamos a ver. Se destrabe. Ahí está. Coronavirus abandonó. No, sacó al coronavirus. No, sacó al coronavirus. A ver, hago el grupo. Ahí está. Hola, hola, aquí está el Wichit. Se paró el streaming. ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró? A ver, aguanten, aguanten, déjenle doy tanto para atrás. Déjenle doy tanto para atrás, esperen. Se paró en el Face el streaming, güey. Está fallando esta madre de los grupos. No sé si sea lo mismo. Invito al Rocket. Justo cuando se unió al Córdoba fue cuando no sacó. No, 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 no. No sé. Güey, espérenme. Güey, güey, ya buscademos un minutito nomás, déjenle inserto. ¿Y YouTube no se ha apagado la transmisión? Güey, güey. Vamos. Ahí fue, ¿y la transmisión a Facebook la haces con tu capturadora o con tu lab? No, no uso una página, haz de cuenta, nomás me pide iniciar sesión en Mixer o en Twitch donde hago streaming y de ahí nomás la envía directo a mi Facebook. No necesito ni capturadora ni nada. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé por qué se está cortando, no entiendo. ¡Oh! Dijen actualizar todos unos Aircast para que quede bien. Ya estás aquí Córdoba. En tu streaming, mira como no te gastes, a ver que agarro, a ver que agarro, como que no la puedes compartir, no la tienes, la puedes, a ver es la aplicación de xbox, enviármela si quieres por messenger, eres el Chimawakampecer, no wey de Nezahualcóyotl, por que dice, por que, como vi que en Twitch te llaman Chihuas, 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 no Chihuas, 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 no mames, Chihuas, Chihuas, Chihuas te va a dar por otro lado wey, que paso? Fue un trío, voy a ir a comer, dale, entonces, dale, dale, el pudiente que va a ir a comer, que era uno que ni ha comido hace 5 días, si ya te da de comer Facebook, jajajajaja, jajajajaja, ah mira ahí esta, ahí esta, cámara, al resto le damos, que onda Borja, caile, provecho wey, si se veía mas perro el streaming Córdoba? ah, si se ve bien wey, va, ya tuviste Borja? eso es todo, u la la chula, si se ve mas perro el streaming Córdoba? no se oye mi audio carnal, pues activalo wey, tu tienes que darle en, ya wey, ya lo, 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 ya lo ya te escuchas Córdoba o no? ya wey ahí está ay déjate en vivo solicito dicho Córdoba ahí está Córdoba aceptala te acabo de enviar la invitación al regimiento ya está cargando el fuego mexicanas sin fronteras dice me caga esta pandemia si quisiera desperdiciar mi vida le hubiera ido a la américa uy quien escribió esa esa cosa tan apestosa practica un poco mientras puedas le ganaron a las activas ahorita que veo lo primerito que abrí wey es cuando agarró el celular que mamá como crees como crees padre que aquí el nene del trán era el wey era el deus del alivio oigan ya probaron la puntería asistida no wey donde está eso en el menú de configuración que parte pero estás muy callado aquí en control wey se acabo el recreo y en control armas que hay telice wey ayuda de mira yo la tengo en estándar pero ya me di cuenta que hay veces que me matan wey y cuando me mata el puto mi tierra se mueve wey y se estremece vámonos marcale paser mira aquí está coqueto mira pero hasta atrás nos va a aventar a los bounties de adelante si descendemos allá tomaremos la ventaja la que quiera wey la que quiera ya está pero si va a gente va a gente ya está les digo a Juan a este veo movimiento 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 siempre con la agarrado ni una ni una yo estoy aquí arriba pero yo la agarro localizamos una caca también bien muchacho vamos y está allá arriba ¿quién güey? la caja, la caja ah, yo estoy yendo por ahí si, al Córdoba le dicen el chupamada 10.000 güey, ¿cómo crees que no? no te lias de esa pentejada oye, esto me sirve más ahorita mira, me enojaría güey si no supiera que es cierto vamos a comprar la cajita, ¿no? hay gente, chingo de gente acá voy a traer sentidos en este voy por la otra voy por la otra caja de suministros objetivo localizado, a la siguiente ubicación a la siguiente ubicación ¿dónde es de quién, Córdoba? ¿quién? márcalo, márcalo siguiente objetivo localizado, a la siguiente ubicación ahí viene el gas hay un vendedor aquí tiene el efectivo objetivo objetivo bounty, güey todas las cajas de suministros en local estás a salvo perdiste a los laceradores enemigos abajo déjame esa mocla ametralladora ametralladora como que la jo man aquí está el bounty ¿alguien se lo ripa? ¿alguien se lo necesita esto? ¿dónde? lo marqué vengo letales aquí hasta abajo, güey voy yo, yo, güey aquí ando ¿tiene ahí por el armamento? güey, hay un tesla son los que están capturando, güey vamos vamos por el armamento vamos a pegar vamos vamos con aquí aplicación marcada, adelante adelante se lo compro, eh sí trae el armamento de nuevo se puede llevar el armamento de camino Tienen para acá eh, se han echado el UAB ¿Qué llevan? Por aquí no nos llamamos Vamos Por aquí Listo, voy en movimiento Voy ¡Granada lanzada! Voy atrás tuyo ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! Ha batido uno Queda uno, güey ¡Granada lanzada! ¡Granada lanzada! ¡ Sean! ¡Granada lanzada lanzada! ¡Granada lanzada lanzada lanzada! ¡Ya lo vi, para arriba! ¡Granada lanzada 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 lanzada! ¡Uy! ¡Está aquí güey! ¡Cuenta! ¡Dónde está el otro puto! ¡No! ¡A la goma! Quién era el azote Te va por tu izquierda Por tu izquierda Uno nomás, güey, lo dejé en nada Es que agarré un arma pensando que era de pinches de esas De que le tienes que apetar para que espare bala por bala y el automóvil UAB ingresando en la zona El Evo de casa El Evo de casa Líquidalo, captura El equipo El equipo El equipo tiene el efecto Puede pagar por liberación Vamos, güey, viene gente Vamos, chaval, de todos modos Quiero me matar a algún lado Acá dentro hay, güey La meta es eliminar a los equipos de la recuperación Aquí hay de medio calibre Para ese pequeño calibre Regan al boca, güey Acá hay blindaje, güey ¿Qué onda? ¿Quién ir por el bounty, güey? Por aquí Por aquí Expuesto Revivió a su camarada el bounty Hay más balance Aquí hay de medio calibre Va, voy Bateria, ayuda marcada Por aquí Por aquí Aguántalo, Fraser De todos modos va a venir Güey por la zona Tiene que moverse ahora Tiene que moverse ahora Ubicación marcada El camino No, no, los veo Por aquí El camino Está bajo, güey Solicito reconocimiento aéreo UAB ingresando en la zona Hay uno aquí adentro Agüey Veo movimiento Veo movimiento Se están reviviendo Se están reviviendo, pendejo Lo deje sin escudo ¿Dónde, güey? ¡Estamos de controlado, güey! Me diste mi uno, güey Desactiva el IAMASIS, güey Es lo que te hace cuando tienes... No, güey No, no, no Lo traigo Lo traigo estándar El Kevin Bay dice que 500 wins con el nivel que tenemos Por eso aclaré jugando con los mancos squad, bro Queremos llegar a las 500 Si podemos Pronto vamos a llegar ¿Qué onda, Cordoba? ¿Le doy para atrás o te espero? Aguanta Otro ¿Ya te vas a ir también, Borja? ¿Qué pasó? No, está bien, no Yo todavía no Ah, le di para atrás solo Dale para atrás Invítame a Cordoba Fue sin querer ¿Cómo me va a matar, güey? No, mami Bodo Invítame, Cordoba Invítanos, pues ¿Ya te compraste el pase de batalla, Cordoba? ¿Y si ya me lo compré? Sí ¿Desde el 3? No, mami Ya no me compré Bueno, no, neta Ya te voy a pagar el 4 Búscale, búscale, Cordoba Espérate Tengo más gente Nah, güey Luego invitas cada personaje Pinche Cordoba Que no mames ¿Me lo dices por el Apache? No, mames Por todos, güey Por el otro El que te decía Suri Suri ¿Cuál, güey? Te olvida, güey Búscale, güey Que se nos van los Specters ¿Y ya cuándo entras a trabajar? ¿Cuándo en Cancún abren los hoteles, Cordoba? Hay hoteles que ya abrieron, güey ¿El tuyo ya abrió? No, yo hasta Julio Pero ya tienen ocupación al 100, ¿no? No No, no, no ¿Trifate un paquetito, no? ¿Acá chido, güey, o qué? Para la banda, ¿no? Pues Es que yo estoy en hotel, güey Pero pues yo no vendo paquetes, güey Yo vendo tarifa, güey Para paquetes con las agencias, güey ¿Y qué diferencia hay de tarifa, o qué? Porque yo nomás vendo el hotel, güey Cuando te hacen un paquete La agencia te dice Ah, ¿sabes qué? Te vendo No sé La habitación Pero también te traigo Te llevo Te llevo un tour No, bueno, a ver Vendeme una tarifa chinita Una que diga Voy pa' ahí O sea Ahorita tenemos la tarifa del hotel En 1500 bar, güey Más el costo Pero Pero ¿Qué? ¿Habitación básica, güey? Habitación doble ¿Y si te pido que me la arregles pa' la luna de miel Si me la arreglas y todo el pedo? Sí Sí, sí, sí Nada más que es con costo extra, güey Y tendríamos que ver Qué es lo que querías Pero yo te puedo decir Que en esos dos paquetes Por ejemplo Los hoteles que son Un chingo de pétalos Una botella de champán Te armo una propuesta Según lo que A ustedes les gusta, güey Porque el tema del hotel Va mucho a Está muy enfocado Al estilo de vida, güey Al lifestyle Sí, sí, sí Entonces no es que yo te venda un paquete Y hay que Me vendes la experiencia, chula Es que platico contigo Ya sabes que Es correcto, güey Entonces yo platico contigo Si me sabes que A mi mujer le gustaría Esto la sorprendería A mi mujer le gustaría Creo que hay una empresa Que a mi mujer le gustaran ¿Cómo ves? No, pues por eso está Te imagino ¿Para donde? ¿A donde? ¿A donde? ¿A donde? Muy bien soldado Marca un punto de descenso Para tu equipo Marqué equipamiento Marqué equipamiento No hay que prontilla A la boca Y salía está chula Que hay no es para ¡Vamos a descender! ¡Vamos! Creo que viene gente. No lo van a creer por al lado, no sé. Vieron güey. No, fueron a su profesor. Ya, fueron allá. Sí, sí, sí. ¡Hostil! Sí, Superstar está lleno por aquí. ¿Qué importa, hombre? Hay aquí un puto... Yo te reviento. Hija de... ¿La PKM o la...? Siguiente objetivo localizado. Siguiente objetivo localizado. A la... Siguiente objetivo localizado. A la... ... ... ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Aquí hay gente, maté a uno ¿Se murió? No, güey, no se cayó de uno No te digo que aquí hay gente, güey Acá arriba no hay nadie, ¿eh? No hay nadie Pero aquí hay una cajita Ya cayó uno ¿Dónde, dónde, dónde cayó? ¡Lo marqué! Acá están Los dos Voy para allá, voy para allá Ya le quité el escudo a uno ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo ¿No salió el chilo, lo mataron? Atento Ya, sí Me dejó bien tocado, güey, no lo veía Me dejó bien, pero Aquí hay gente Contrato actualizado. Nuevo polo identificado. Todas las cajas de sub-viguitos están encontradas. Gran trabajo. Vamos a comprar la caja aquí, si quieren. Pero la soltamos aquí arriba, güey. Debo tener pedos. Sí. Yo la compro, compren UAB, yo la compro. Traigo cerrado para la caja. Mira, me dispararon, güey. Compren UAB y suéltelo. De atrás. Tenemos un chingo de gente. Por aquí. Aquí viene volando, viene volando. ¿Ha batido uno? Sí, sí. Nos caen, nos caen, nos caen, güey. Nos caen, nos caen, güey. ¿Bataron a la de allá atrás? Aguas, aguas, no te asomes tanto, güey. ¿Dónde, dónde, dónde lo vais a romper? Ahí están, ahí están. Ahí los marqué, los marqué. Me dijeron. ¡Mete a la mierda! Suéltense y les pueden soltar un ataque de racismo, güey. ¡Tengo movimiento! Lo traigo. Si se cooperan, güey. Ay, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¿Dónde dan los huevos? No, es que me dio. El lag, qué pedo. No, 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 no. Están peloteando a todos unos de atrás, güey. Yo voy. Qué mono ahí, el bombero. Más que los están snipeando, eh. Oigan, ¿qué estoy haciendo, chavos? Tirado uno. No, 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 no. Me quedo abatido. Y, ¿quién se fue? Yo, no, se me sacó. El lag. Me dio feo. Estamos en verde, güey. Estamos en verde, naranja, güey. ¿Qué es el? Estoy aquí, güey. Estoy viendo torre, estoy viendo todo. ¿Qué pedo? Chavos, qué pedo, güey. Donde veas uno, me lo marcas, güey. Corrieron, güey. Güey, güey. Aquí está. Me voy a conectar Ethernet, rápido. Sí, güey. Hijo de puta, iba por ahí. Vamos, nos movimos, güey. Estamos bien en medio, güey. Vente, vámonos para acá arriba, güey. No queda otra, güey. Estamos por aquí. ¿Cómo ves, Coru? O por estas de aquí luego, luego. Vamos. No, estoy en corto, güey. Vamos. Ya hice una placa, regálame una a Córdoba ¿Cómo ves si le empezamos de guiar a la última casa? Y revivieron uno aquí adelante, en la tienda esta revivieron uno ¿Tienes este el faro? ¿Tienes este el faro? No lo voy a lejos de su cabrón ¡Gracias a facearnos! ¡Vienen siguiendo güey! ¡Vienen siguiendo! ¡Hijo de puta madre! ¡Me están tirando! Me alcanzó ¿Cómo me alcanzó tan rápido el hijo de su perra madre? ¿Dónde venía? ¿Dónde venía? De atrás güey, de donde veníamos nosotros Le di todas las balas en la cabeza, güey Y no se movió el perro No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eso no se puede hacer Eso no fue cierto Eso no fue cierto Ahí están, ahí están, ahí están Se están dando con otros güey Nos mataron pero no sé dónde güey Agarra mi M4 güey GAS acercándose Reubicando zona segura Ah, ya la agarraron güey Uy Piñe Aquí ve un mancito Tiene que ver Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Pero me dejas agarrar altura, wey. Puta, wey. No, las pinches piedras no las sirvan. Ahí mataron a alguien. Sí, wey. Contacto. Hijo de puta. Apenas iba a disparar. Hijo de fruta. Bueno, bueno. ¿Ya perdió? Ya vamos, ya vamos. Bien, bien, mal. Pero es que pedo, amigo. Bien pinche estúpido. Si ganas esta pelea volverás al compañero. Pero si pierdes estarás acabado aquí. Hora de ganarte tu libertad, soldado. Te invito a Borja en corto. El Rocket nos acaba de ocultar el Anastasio. Toma, toma, toma toda. Ah, oye Borja, ¿sabías que Córdoba es aquí también del Estado de México? ¿También? Es de lo más bonito. Dile de dónde... Ah, pinche Córdoba. Pues qué soy. Dile de dónde Córdoba eres. De lo más de satélite, carnal. Te fuiste, Fizer. No, perdón, perdón. Es que me invitó en corto. Te invito, te invito, perdón, perdón. Yo no te invité, pendejo. Puta, ¿quién sabe con quién me uní? Dale. Debe venir a tu grupo. Dale, búscale, búscale. Perdón, búscale. Me invitan. ¡Pues estoy aquí contigo! ¿Ah, sí? Ah, sí. No digas... Ah, ma... Es pinche Córdoba. Ya no te drogues, hijo. Muy rápido el sanitario, no tarde. Sí, sí, sí. Pues tenés un posgrado. Ah, me mojé. Qué rollo, Gigatron, te vas a unir. No, manches, yo no te me cabe. Ahí está, ahí está. No, pues lo he encontrado, güey. No. Ahí está. ¿De cuánto es tu internet, Córdoba? De cuarenta. El... 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 La caja tiene un giga, bro. Imagínate. Un giga de puro internet. Ah, no. Tengo diez. Bien. 10 giga? No seas mamón, güey. 10 gigas todavía no hay en México. Pero nomás en Japón, güey. Ya, güey. Pues aquí ya venden el de un giga. Total Play, güey. Pero bien pinche caro. No, y además es una mierda, si sea poquito. No, güey. Total Play, no, 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 no. Lo que no sirve es su modem Viene bien bloqueado Pero el servicio está bueno El chile ya no canto de pedos con AC No, ya si tu AC No, la verdad me dejó mucho que desear Su modem de señal está boeso Oh, mierda Repárate bien Nos desplegaremos en breve ¿Qué anda haciendo el rocket? Contacto Contacto Dale una de al minato ¡Están tirando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y a la una van a tener que prender su Xbox Y dejarlo prendido en mis caminos Soy sala de una de la actualización La misma es de actualización remota Nada pasa de estar ahí en el Xbox Sí, la misma es de que es remota Desde el celular Nada más me dice ¿Qué pedo tienes en celular? ¿Qué pedo? Eres tú, p*** Vives en el 2020 Tú, Córdoba ¡Arre! ¿Cómo lo haces? Sí, güey Están también en el 2020 Uno vive en el 2018 y tú en el 2021 ¿Qué tranza? ¿Les va a dar miedo o qué? ¿Qué quieren ir por el golpe o la lupa? La lupa para que se culen Permiso No sé, no se ha conectado Y Joker sí se p*** Ahí va Ahí va No chingues a tu madre Está chido Bienvenido al volar Si sobrevienes, las que intentan Sí, estoy Venga aquí los revs Sí, ya me van a rematar Uh, primera vez que estoy Primero a morir de toda la lobby Ay, 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 ay Pero si pierdes Estarás acabado aquí Por averganarte tu libertad Le diste todo a una maliza En espera para el red ¿Dónde caigo? A ti, ¿Dónde? ¿Estoy contigo? Míralo, bien p*** Mucha gente, c*** ¿Por qué gente así de marica, güey? Lo enviaremos a casa De perra asquerosa Estas madres las deberían de No sé, güey Cada 20 segundos Que se quede parada En un puto lugar, güey Hacer la sal, güey Pues así está Si te quedas sin moverte Creo que 30 segundos Te saca por inactividad ¿Qué arma tiene, güey? Una P90, güey Y ya está aquí abajo ¿Qué agarraste la pena, Belsa? No, bueno. ¿Qué es lo que estaba jugando? Casi la lío, diría. Mi compañero Willyrex. No sé si escuché, lo sabí disparar, pero no lo lo he hecho. ¿Qué es lo que hay en vehículo? No, me llevé tres a la escena. Vamos por acá. Si hay cagas ahí abajo de ti, Cordo. Sí, sí, te la doy. ¿Quieres darle más mierda? Acabó el tiempo, vamos a activar unos objetados. ¿Qué es lo que está pasando? Le dejen, finalizo el streaming porque vamos a ir a comer. Ponte a narrar, güey. Aquí el Cordo va viendo cómo es bien culón. No encuentra armas y lo campea. Espérame cómo y regreso. Ya sabe el Borja que no tardo 20 minutos. ¿Va, Borja? Sí. Finalizo el streaming. Ahorita regresamos. Los que nos están viendo. Y ya son 21. Vamos ahorita. Ahorita regresamos. Ahorita volvemos a retransmitir. No tardamos media hora y estamos de vuelta. Saludos. No olviden seguir la página. Nos ayuda mucho. Espérame, güey. Sí, güey. Todavía quedo yo. Dale. Cierro. Mira nomás. La poposita mayor. No seas mamón, tu zig-zag. Pelea. El zig-zag es más largo, Córdoba. No, mamis. Te vas a unir a qué, Rocket Power. Velo. Nomás voy a parar el streaming. ¿Cómo? Y vuelvo. Ya saben, chiquillas. ¿Eh? Que ya sabe el Borja que sí vuelve. Digo, pregúntenle al Borja. Jajaja.